¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Ya estoy preparada. Entonces, lo primero que hacemos es cubrir la superficie con gueso. Yo he utilizado una caja vieja que tenía que estar rosa hace un montón de tiempo y era horrible. Y lo que he hecho ha sido lijar un poco la superficie, quitar las imperfecciones que hubiera en la caja. Y ahora la estoy cubriendo entera toda la superficie, fuera, dentro, por los bordes, con gueso. Para así dar una imprimación y poder pintar encima. Una, dos o tres capas, dependiendo de si se transparenta mucho la madera. Después de que el gueso se haya secado por completo, vamos a pintar toda la superficie con pintura acrílica. Yo he elegido el color azul para pintarlo completamente. Bordes, adelante y atrás, ya sabéis, toda la superficie. Vale, he pintado un trocito de naranja que va a ser la puerta y no se me ha grabado. Entonces, lo que he hecho simplemente con un pincel de estarcir, lo podéis hacer con una esponja, con el pincel, con lo que queráis. Pintar un manchurrón naranja más o menos en el centro de la puerta e ir integrándolo con el azul, con la esponja entre medias de los dos colores. Le vais dando para que se quede un poco integrado en los dos colores, ¿vale? Es una mancha porque luego es donde vamos a decorar. Y ahora lo que estoy haciendo con un pincel biselado, estoy marcando, remarcando los bordes de toda la caja con un azul más oscuro. El pincel siempre tiene que estar muy, muy hidratado para que la pintura vaya fluyendo y nos haga el degradado desde fuera hacia adentro. Más fuerte el color afuera y dentro más flojito se va haciendo un degradado con el pincel biselado, acordaros. Con el que queráis, yo he cogido un intermedio, creo que es el número 12 de la marca Silver. También le vamos a marcar las esquinas interiores, que luego queda muy bonito. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser elegir un stencil. Yo he elegido engranajes porque me encantan, a casi todo le pongo engranajes, soy la loca de los engranajes. Y con tinta para scrap, en este caso es tinta Distress, la Photo Vintage, le vamos a dar con una esponja para entintar o con lo que usemos, para crear un dibujo dentro de la caja. En varios sitios más tinta, en varios menos, lo que queráis, hasta conseguir el efecto que más os guste. No hay prisa, tomad vuestro tiempo hasta que os convenzca lo que estáis haciendo. ¡Gracias! 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 Vale, como veis queda muy bonito el hecho de poner más tinta, menos tinta y crear esos efectos de más oscuro, más claro, queda muy bien. Voy a hacer lo mismo en el interior de la puerta, para que haga juego con lo que hemos hecho en el interior de la caja. Y es lo mismo, tener en cuenta la posición de la puerta, a ver, no va a pasar mucho, porque vamos a crear el efecto que tampoco importa tanto si es arriba o abajo, pero bueno, por si acaso tenéis un stencil que sí, como si son letras o demás, tener en cuenta la posición de la puerta, ¿vale? Y vamos a hacer exactamente igual, vamos a poner más y menos tinta para crear el mismo efecto que hemos hecho en el interior de la caja. He decidido estampar unos sellitos, entonces elegir el sello que más os guste, yo en este caso son mariposas, y con tinta negra para que destaque, entonces lo podéis poner por donde queráis y no siempre todo el sello completo, sino a trocitos, que es como mejor que en algunos sitios el sello completo si queréis, en otros parcialmente, haciendo presión en el sello entero o solo en zonas, y así conseguiréis hacerlo parcialmente. Lo siguiente que voy a hacer va a ser estampar unas hojitas en el borde de la caja, para darle un toque, ¿no? Que no se quede tan soso. Entonces he cogido pasta de relieve y le he echado un pelín de morado, para que no esté tan blanco, lo podéis hacer con el color que queráis, luego de todas maneras lo vamos a pintar, pero para que no quede tan blanco y el borde de la hoja como no podemos pintar todo el borde de la caja, pues así evitamos que sea tan blanco el borde. Lo podéis, ya os digo, echar el color que queráis. Con cuidado la espátula red sin que se levante la plantilla para que se nos queden las hojas bien hechas y no se nos queden como si estuvieran movidas, que es cuando se nos levanta la plantilla pasa eso. Hacemos exactamente lo mismo en el otro lado de la caja. Podéis hacerlo arriba, abajo, seguir la línea de hojas hacia el final, como más os guste, ¿vale? Yo como la plantilla es así de corta, lo estoy haciendo así y queda bonito, no queda mal. Entonces ya como más os guste y la plantilla que hayáis elegido, claro. Con pasta de relieve, craquelé, de estampería, vamos a hacer zonas de desgaste craquelada en el interior de la caja. Entonces cogemos la espátula con un poquito de la pasta y de manera perpendicular a la base, o sea totalmente plana la espátula, si os cabe, porque si os dais cuenta bien me cabe muy mal. Vamos a, haciendo un plane de presión, pero muy poca, vamos a hacer estas zonas. Es decir, veis que en algunas zonas queda más pasta y en otras menos. Eso es lo que queremos hacer para que donde haya más pasta craquele más y donde haya menos haga el craquelado más pequeñito. Entonces lo hacemos en varias zonas. Una vez seca la pasta de relieve, voy a pegarle unas estrellitas de mar. El tema es el mar porque esta caja va a ser para la playa, para guardar las llaves ahí en la casa de la playa. Y la playa es Miramar, entonces luego pondremos las letras en la puerta. Entonces le ponemos pegamento y vamos pegando las estrellitas donde más nos guste. Una vez seco el pegamento de las estrellas, voy a colocar los ganchitos donde van las llaves. Vale, esta caja tenía previamente ya hechos los agujeros, porque la utilizaba para eso, lo único que era muy fea. Entonces decidí, una vez aprendiendo tantas cosas de manualidades, decidí cambiarla porque era como, madre mía, con lo que hago ahora, que es mucho mejor que lo que había, pues era horrible. Era como, madre mía, qué horror. Bueno, pues como tenía ya los agujeritos hechos, le estoy poniendo los ganchitos, que son como alcayatas. Pero me de con el círculo, pues son rectas, realmente no sé cómo se llaman, pero vamos, son, en la ferretería lo contráis, son ganchitos y van con rosca para colgar las llaves. A las zonas de la pasta craquelada, le vamos a dar un toque con los Magical Shakers del Indies, ¿vale? Lo podéis poner los colores que queráis, morado, verde, dorado, rosa, rojo, a ver, yo le voy a dar un toque de color porque las estrellitas de mar, aquí se quedan muy sosas y el mar siempre tiene mucho colorido con los corales. Entonces, le ponéis, no le pongáis en exceso tampoco porque si no, sabéis que tiñen bastante y va a quedar muy recargado, pero un pelín. No le he echado agua a la base porque tampoco quiero que se disuelvan en exceso. Le echaré agua una vez le haya puesto dos colores y dependiendo de cómo se vayan disolviendo le echaré más o menos agua. Pero sí es cierto que normalmente se echa agua primero. Como veis, han salido los diferentes colores. Y sobre todo he echado ha sido en las zonas blancas donde estaba la pasta. Voy a coger el secador, lo voy a secar un poquito y con el secador y el aire además vamos moviendo a nuestro antojo, más o menos, el agua que contiene los toques de los polvos. Entonces vamos haciendo un poquito el dibujo que queremos. Repetimos la operación de la pasta de craquelado con la espátula en la puerta, en algunas zonas. Os recuerdo que con la espátula bien recta es más fácil porque no tenemos ninguna pared que nos moleste. Y haciendo presión en algunas zonas. Si no nos gusta el resultado podemos quitar alguna parte, no pasa nada. Si luego va pintado, es jugar con los materiales que tenemos. Y sin problema, es un poco difícil hacerlo de la espátula, te tienes que acostumbrar. Porque no es lo mismo cuando tenemos el stencil que cuando queremos hacer este efecto. Una vez seca la pasta, lo que vamos a hacer es cubrirla con pintura acrílica. Yo he elegido el Bahama Blue de Americana. La vamos a cubrir por completo y una vez cubierto vamos a ir integrándola con el naranja y el azul que ya tenemos en la puerta. Con la ayuda de una esponja vamos a ir haciendo el efecto y se tiene que quedar como en mancha. Quiero que se vean los tres colores, aunque estén un poquito integrados los unos con los otros. Quiero que se vean los tres colores. 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 Con otro sello, en este caso más engranajes, para que siga haciendo juego un poco con todo lo que hemos puesto ya, le voy a dar bien de tinta negra, en este caso es tinta permanente porque no quiero que se me mueva, porque yo soy muy dueña de meter la mano donde lo tengo que meterla, entonces prefiero la permanente. Y con el sello hacemos presión solo en algunas zonas para que se quede en ciertos sitios, nada más. Vale, vamos estampando poco a poco. No se ve mucho porque la pasta lo que hace es tener diferentes niveles en la puerta, entonces no queda completamente liso y el sello no estampa muy muy bien y es lo que quiero, quiero que se quede muy distorsionado, solo dando un pequeño toque de engranajes a la puerta. Voy a darle una capa de Miss Media Glue a la puerta, lo que voy a hacer con esto es crear una capa protectora para cuando le dé, después de decorar una capita de óleo, poder retirar lo que me sobre o lo que me apetezca retirar en ese momento con toallitas y me sea fácil porque si no le doy esta capa lo que hace el óleo es impregnarse en la superficie y no se puede retirar. Entonces con esto lo que hago es que la superficie sea como resbaladiza y pueda retirar todo el exceso de óleo que quiera. Mientras se seca la puerta, cogemos todos los adornos que vayamos a poner o no, puede ser que luego no los utilicemos todos, pero es bueno que pintemos lo que pensamos que vamos a utilizar. Cogemos todos, yo en este caso he cogido los cristalitos de los camafeos, engranajes, una maderita, conchas, lo que parecen tornillos, bueno. A los camafeos, a los cristales sí que les voy a dar una capa de queso, una o dos capas de queso y luego las pintaré. Y lo demás, como voy a utilizar colores oscuretes, pues no le voy a dar la capa de queso. Es recomendable, ¿vale? Si queréis podéis dársela sin problema para que luego coja bien la pintura, pero vamos, si es un color oscuro normalmente pues tampoco hace mucha falta. Y más, le damos varias capas. Mientras se secan los cristales de los camafeos, que los vamos a pintar de dorado, voy a ir pintando las demás piezas con tres colores. He elegido el borgoña, el verde azulado que os he dicho antes y un ultramarín blue. Lo voy pintando con la esponjita. Ahora, tener cuidado con los bordes de las piezas porque con la esponjita es más difícil. Esperamos que luego, como le vamos a echar también el óleo, no se va a ver mucho. Podéis echar pegamentos reposicionables si queréis en el papel plata para que las piezas se queden pegadas, que no he caído y no se lo he echado, y no se os muevan a la hora de pintar y no tengáis que sujetarlas con una brocheta. ¡Gracias! 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 También he cogido unos alambres forrados con papel pinotto marrón y con unos pistilos azules para decorar. Y ahora estoy pintando los cristalitos de dorado Hay que darle varias capas para que se cree un dorado intenso Y entre capas y capas hay que dejar que se seque Porque si no lo que haces es retirar la pintura Con las decoraciones que hemos pintado Alguna cosita más como flores, las estrellas de mar grandes Lo que tengáis Vamos a ir haciendo la composición antes de pegarla Para saber más o menos donde lo vamos a colocar Y una vez colocado yo lo que hago es hacer una foto Para saber donde estaban Porque me gusta lo que he hecho Y alguna vez podemos cambiar cosas Pero a la hora de hacer lo que nos ha gustado Desde un primer momento si hacemos una foto Pues mejor Porque luego acordarnos de donde hemos puesto las cosas No nos recordamos Y con los engranajes lo que he hecho es pegarlos Unos con otros para hacer Un engranaje grande con diferentes alturas Un engranaje grande con diferentes alturas Un engranaje grande con diferentes alturas Y con los engranajes lo que he hecho es pegarlos Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Porque quiero que Gracias por ver el video ¿Vale? Gracias por ver el video 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 Para darle un toque más personal He decidido ponerle playa de miramar a mi caja y lo que he hecho es pintar unas letras de madera con blanco y darle un toquecito con pintura bama blue Ahora lo que voy a hacer es darle un toque de color con algunos colores de Magical Shakers Una vez pegadas las letras le voy a dar un toque de dorado con la cera Recordad hacerlo siempre con el pincel de Starfield descargado Pues ya la hemos acabado chicos Este es el resultado Espero que os haya gustado que lo hayáis pasado bien que hayáis aprendido Es una caja muy bonita, diferente para guardar las llaves y la verdad es que el efecto óxido de lo que pasa con la corrosión de la sala en la playa lo hemos conseguido en la portada Así es por dentro Y nada, espero que os haya gustado y hayáis aprendido aunque sea un poquito conmigo Os veo en el próximo video de EvanArts Un besito a todos Muah ¡Gracias! ¡Gracias!